Voy, voy, voy No sé quererte si no te tengo en mi vida Y es la verdad Hay que quererte más no puedo Ni que pensar no me da miedo No te vayas, hay que equivocar Hay que cantar lo que te quiero Pero no me guías a faltarme si me vas Quiero que me bese Y a mi amor, déjete el amor Háblame, bailito De la que se te lo que nos contamos Quiero que me bese Y a mi amor, déjete el amor Quiero que me bese Y a mi amor, déjete el amor Háblame, bailito De la que se te lo que nos contamos Quiero que me bese Y a mi amor, déjete el amor Oh, 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 oh Que me perdones tanto tarde, pero yo no sé quererte si no detengo a mí liberado Y es la verdad, hay que quererte mal no puedo Y que pensar no me digas que yo no te vayas a equivocar Hay la fe que no es de montaña y el sentimiento más puro Que quiero que me beses y a media voz decirte que te amo Háblate maldito, ven a que se ve lo tengo contado Que quiero que me beses y a media voz decirte que te amo Que quiero que me beses y a media voz decirte que te amo Háblate maldito, ven a que se ve lo que nos contamos Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo Que quiero que me beses y a media voz decirte que te amo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!